La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 21, versículos 1 al 14. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael el decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, no. Entonces Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo, a quien amaba Jesús, le dijo a Pedro, es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, dieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús, vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde celebramos con júbilo el triunfo del Señor sobre la muerte, su resurrección y la vida eterna. Hoy, queridos hermanos, hemos escuchado el capítulo 21 del Evangelio de San Juan, el último, con el cual el apóstol concluye su evangelio. Muy rico en simbolismos evangelizadores, sobre todo para la misión de Pedro, para guiarla con amor. Vemos que los apóstoles están allí, el Señor resucitó, pero no terminan de arrancar. Será necesario todos estos días de compartir con su maestro para terminar de afianzarse en la fe. Pedro le provocó pescar. ¿Cuánto tiempo tendrían sin pescar? Tal vez desde que conocieron al Señor, tres años y algo. Los demás les provocó lo mismo. Ya no iban a pescar por trabajo, ahora lo iban a pescar por hacerlo con cariño. Y entonces no pescaron nada. Se repitió la misma historia, solo que el Señor volvió a aparecer y les dice, ¡Echen la red a la derecha! Porque si no escuchan al Señor, ¿cómo encontrarán peces? Así lo hicieron y no podían jalar la red por tantos pescados. Detalle importante, el discípulo amado, Juan, le dijo a Pedro, ¡Es el Señor! En esta semana de Pascua, vemos la dificultad en reconocer al Señor, por parte de María Magdalena, de Pedro, de Cleofás, los discípulos de Maús, los demás apóstoles. Entonces, el discípulo amado es el que reconoce al Maestro. ¿Y por qué lo hace? ¿Lo reconoce? Porque lo sigue, lo escucha. Ha sido bastante atento. Tenemos que aprender a reconocerle. Vemos la euforia de Pedro al saber que era el Señor. Se lanza, nada, aproximadamente 100 metros del mar, llega a la orilla, ve a su Maestro, luego le dice, traigan algunos pescados, y este hombre, tal vez de una manera tosca y ordinaria, agarra esa red con 153, creo que eran, y los trae sin romper la red hasta donde está el Señor. Está lleno de euforia, le emociona ver a Jesús. Y entonces comparten el pan. Otro detalle importante para Jesús durante estos días será compartir el pan. El pan, lamentablemente muchos no creen y otros han dejado de comer. El pan de vida eterna, dice el capítulo 6 de San Juan. El pan de eterna salvación. La pregunta es, ¿tú y yo reconocemos a Jesús o hemos dejado de reconocerle? También, día a día, en cada persona, y especialmente hoy en el hogar. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.